La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Este año conmemoramos los 40 años de democracia y volvemos a reafirmar que por el momento es el mejor sistema que tenemos a disposición. Lástima la calidad y la baja capacidad intelectual y nivel de honestidad de los representantes de la voluntad popular. Vamos a ver qué sucede con el debate presidencial de hoy. Sinceramente no le tengo mucha fe porque vi el debate de los vicepresidentes esta semana y me horroricé con el nivel de los protagonistas. Por ejemplo, el candidato oficialista, por ahí es menor, dijo conducí en vez de conduje. Puede ser un error, le puede pasar a alguien. Pero después uno ve las dificultades para hilvanar una idea coherente y entonces reafirma la poca formación. O la mentira descarada de su buena relación con las Fuerzas Armadas cuando fue ministro de Defensa. Recibí una cantidad de videos de integrantes y ex-miembros de las Fuerzas Armadas desmintiéndolo rotundamente. De la otra candidata y también hubo debilidades en algunos momentos, algunos momentos de agresividad y algunos momentos en que faltaron algunas respuestas contundentes. O también la insistencia, en el caso del candidato oficialista, con rescatar la figura del expresidente Raúl Alfonsín como paladín de la democracia, cuando una buena parte del triunfo de Alfonsín en el 83 se basó en la denuncia del pacto entre los militares y el peronismo para garantizar la impunidad de las atrocidades cometidas durante la dictadura y el acuerdo para que tuvieran una amnistía, o sea que no hubiera juicios, que no hubiera castigo, sin dejar de mencionar que no quisieron formar parte de la CONADEP que investigó todos los abusos cometidos durante la represión. Así que un representante de un partido que se jacta y acusa al otro de menospreciar la figura de Alfonsín porque nosotros sí defendemos la figura de Alfonsín, tu partido no quiso investigar y hacía un pacto con los militares para que fueran amnistiados. ¿De qué estamos hablando? ¿Se creen que no tenemos memoria? Más allá de que por ahí estas debilidades no son aprovechadas por la otra parte del debate, porque o no tienen memoria o no revisan la historia, porque bueno, tienen otras estrategias, puede ser. Solo basta con tener un poco de memoria sobre lo que uno vivió. Bueno, es cierto que existe bastante fragilidad, como decían, la mayoría de los ciudadanos y eso permite que algunos que pretenden ser nuestros representantes intenten reescribir la historia delante de nuestras propias narices. Pero lo que más me escandaliza a la hora de escuchar a los que se llenan la boca hablando de las bondades de la democracia es la parafernalia que hay que llevar adelante para garantizar la limpieza de los comicios. Lo vamos a hablar en el programa con la gente de la red SER Fiscal. Es increíble que mientras se hacen los paladines del sistema democrático y hablan de los derechos del pueblo, que no se pueden perder, que no se pueden resignar, haya que buscar todos los fiscales posibles para poder garantizar mínimamente que no te metan el perro con los votos. Porque si te descuidas, te roban el derecho de elegir al candidato que vos querés. Es un verdadero escándalo que te hablen de derechos los que justamente te están virlando uno de los principales derechos que garantiza un sistema democrático que es que elijas a quien querés que te gobierne. Es un escándalo.